La vi quedarse sola De tu par en par abierta La puerta de los años La vi saberse bella La vi quedarse sola Con cuatro hijos a tu estada Cuanto trabajo para una mujer saber Quedarse sola y envejecer Cuanto trabajo para una mujer saber Quedarse sola y envejecer La vi doblar despacio Su soledad derecha La vi meter el hombro Sin bajar la cabeza Y colocar sudores Con nombres y con fechas Cuanto trabajo para una mujer saber Quedarse sola y envejecer Cuanto trabajo para una mujer saber Quedarse sola y envejecer Le vi quemar el agua Le vi mojar el fuego Le vi crecer las manos Pelando nuestros sueños Mi madre fue mi padre Mi madre fue mi padre Mi voz y mi alimento Cuanto trabajo para una mujer Cuanto trabajo para una mujer saber Quedarse sola y envejecer Cuanto trabajo para una mujer saber Quedarse sola y envejecer Quedarse sola y envejecer Catamarqueñas Este homenaje tan sentido A mujeres que con su tenacidad Con su vocación Y con su apego A los valores de la vida Son transmisoras de saberes Transmisoras de tradiciones Transmisoras de tradiciones